Ahora doy la pausa. Pero no, graba. Pero no estaba pausa. Graba, pero ponlo ahí. Coño, luego tú no empezaste el culo mexando. Ahora está grabando. A ver, no saluda ahí a cámara, caray. Pero está grabando. Chicos de Villalba. Chupa la polla, maricón de mierda. Vaya Rubén. Vaya, otro tánico, lo menos otro lleno. Lo peor es que no voy a manchar. Lo voy a manchar. Lo sé. Estás tostado ahí. Flipas. Un cigarro, un jugo de cigarro. Pero pongo casco. Digo, tira con él. ¡Dale! ¡Está con Dios! ¿Qué? ¡Abre un zapato! ¡Abre un zapato! ¡Abre un zapato! ¡No, Dios! ¡No, Dios! ¡Abre un zapato! Cada punto de lo apunté. No, 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 no. ¡Abre un zapato! ¡Abre un zapato! ¡Abre un zapato! ¡Abre un zapato! ¡No, no, no! ¡Ponte este! ¡Ponte este! ¡Ponte este! ¡Vad! ¡Adiós, te agas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Adiós, te agosto! ¡Perá como te caras no veas! ¡Adiós! ¡Adiós, te agosto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!